Bienvenidos a la Casa Amiga Grandes Pasitos. Las Casas Amigas reabren sus puertas y lo hacen con gran demanda debido a que este tipo de iniciativas es una gran opción para los padres porque permite conciliar la vida laboral con el cuidado de sus hijos en espacios seguros y con aforo controlado. Ahora hemos aumentado las medidas sanitarias, llegan los niños, fuera zapatos, lavadas de manos más encima, los juguetes nos traen de casa. Irene es psicóloga y decidió emprender con su pareja este proyecto. Yo estudié la carrera de psicología y entonces hablando un poquito con otras Casas Amigas que me enteré que existían, pues creemos que era una buena alternativa para esta carrera. Para ello adaptaron su casa a los requerimientos de las Casas Amigas. Necesitan espacios lúdicos y seguros para los niños, áreas de descanso y un baño y cocina adaptadas a las necesidades de los más pequeños. Antes de abrir tienes que meter la instancia, presentar una memoria, presentar tu titulación, presentar todos los requisitos y viene inspección a casa y mira que está todo correcto y te dan el visto bueno. Las Casas Amigas funcionan como guarderías privadas. El horario es flexible en función de las necesidades de cada familia. La mayoría son exactamente porque ahora estaban en ERE pero empiezan a trabajar y pues piensan que las Casas Amigas son la mejor opción ahora para los niños porque están cuidados en un hogar con muy poquitos niños y con mucha seguridad. De cara al verano este tipo de instancias ya cuenta con lista de espera.